Entonces, ¿cuál es la compañía de cajeros de criptomonedas que he escogido yo y la que utilizo para hacer mis compras? Pues en mi caso me he encantado por los cajeros de Shitcoins.club. Principalmente he elegido esta opción porque son los cajeros que tienen las comisiones más bajas. Aunque, por otro lado, también veo como un hecho positivo que tienen años de experiencia operando en diferentes países de Europa y que además suelen hacer buenos descuentos y promociones de forma habitual. Si queréis saber dónde están estos cajeros, podéis buscarlos como os he mostrado anteriormente o consultar directamente en su web Shitcoins.club. Luego, sobre las criptomonedas que aceptan estos cajeros en concreto son Bitcoin, USDT en la red de TRC20, Tron y Litecoin. Y respecto a las comisiones que cobran por comprar o vender criptomonedas, estas son actualmente del 5%, que para ser un cajero la verdad es que están muy bien, ya que las comisiones de otros cajeros están en torno al 10%. Por supuesto, no podemos comparar estas comisiones con las de Chains centralizados, ya que aquí estaríamos pagando un extra por la privacidad. Pero, como he dicho, en el caso, por ejemplo, de Shitcoins.club, hacen bastantes promociones. Así que, si estáis atentos y las aprovecháis, podéis llegar a comprar criptos de forma anónima pagando tan solo un 1,5% de comisión o incluso sin comisiones en algunos días especiales. ¡Gracias! ¡Gracias!